...se genera la última hora y que es muy lamentable una población totalmente alarmada por lo que ha ocurrido cuando un señor de 50 años y que es portador del VIH SIDA ha violado a un niño de apenas 8 años de edad quien está cruzando el segundo grado en una escuela de esta colonia alto del sur estoy en este momento al habla para HRN y el programa La Tarde del Sistema Hondureño con su inspector Ramírez de la Policía Nacional que indica más detalles de lo que ha ocurrido su inspector, estamos para HRN, La Voz de Honduras y el programa La Tarde del Sistema Hondureño Muy buenas tardes, verdad, es oportuno el distinguido medio de comunicación, verdad igualmente informar al pueblo hondureño lo acontecimiento sucedido aquí en el municipio de San Lorenzo Valle este, se pone en conocimiento, verdad, por más que todo que mediante denuncia con número 142-2015 fue detenido el ciudadano con nombre Carlos Ascensión Amarro Fríguez de 50 años de edad originario de Choluteca, de Marcoya Choluteca y residente en la colonia Altos del Sur de aquí de San Lorenzo Valle con número de entidad 0607-1965-00453 por suponer los responsables del delito de violación especial en perjuicio de un menor de edad, verdad igualmente se comprobó a través de la medicina forense de esta localidad que hubo en realidad, más que todo, pues, penetración, verdad por lo que está siendo remitido a la Dirección Nacional de Investigación Criminal igualmente y a su vez, verdad, a la Fiscalía para que se le continúe el proceso según reza el código penal en uno de sus artículos este sejano se confirma que es portador del PIH serán las mismas autoridades de la Secretaría de Salud, verdad, que nos van a terminar al final, pues, más que todo, la presencia de este vero en el torrente sanguíneo igualmente, pues, este, se van a descartar todas estas posibilidades mediante un estudio de salud, más que todo Danilo, de seguir, compañeros ahí, si tiene algún intervante el inspector Ramírez, lo escucha en este momento inspector, buenas tardes le saludamos en la tarde, inspector porque en la tarde es suya la tarde es mía y la tarde es de todos los hondureños y la tarde está en San Lorenzo porque ahí está también la tarde ¿qué? ¿cómo? ¿y cómo se descubre a este señor? ¿no hubo una prevención de los vecinos en San Lorenzo y al verle la facha a este hombre o vivía en la comunidad que pudiera provocar o generar una situación de esta naturaleza que ahora tiene en vilo a este niño que podría haber quedado infectado o no? pidámosle a Dios que no inspector, buenas tardes bien, buenas tardes por más que todo la detención se produjo mediante una denuncia interpuesta en esta oficina de la Dirección Nacional de Investigación Criminal con jurisdicción aquí en San Lorenzo con número de denuncia 142 en guión 2015, ¿verdad? mediante esa denuncia agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal con agentes de la sección de la Dirección de la Policía Preventiva le dieron detención a la persona dándole una respuesta inmediata a los ciudadanos igualmente pues fueron trasladados a la oficina de la Dirección Nacional de Investigación Criminal para que le continúe el proceso ¿verdad? el proceso legal con respecto a lo que usted manifiesta en cuanto a si las personas no determinaron en su vivo momento de manera preventiva de que esta persona se dedicaba a estos actos de delitos pues recordemos también que tenemos que tener conciencia social y de repente fue uno de los factores que faltaron en este momento por lo cual de repente los padres descuidaron al menor de edad y por lo que fue víctima y cayó en manos de esta persona ¿verdad? Sí en el caso de la persona detenida ¿qué seguimiento le daban las autoridades? porque es lamentable que una persona portadora de VIH sus familiares no estén pendientes de él y termine violando violando